Hey, el Gerlo, oye, ese viejo de puta ese es Hopan, las chuletas aquí no son cancan, no, hoy salí mi bella que vos es el plan, la soltera dime dónde que están, yeh, yeh, esto pa' que rompa, que te voy a castigar si me ronca, si me voy a empastillar pa' dar felpa, ese culo juquea como fenta. Ni lo creo, juca booty, botelleo, bellaqueo, bellaqueo, no es don pero es don don queo, la trateo, ey, tú sí sí, que sí sí, si sigue bailando así sí sí, si bellaco así na' sí sí, la compa echa en el bolsí soy, el pecho de esta, Explosivo, un bandido, tu esta chambia y te martillo El bispesa o el flopillo, si se rompió cabrón fui yo Esto pa' que rompa, que te voy a castigar si me ronca Si me voy a empastillar pa' dar felpa Ese culo juquea como fenta Esto pa' que rompa, que te voy a castigar si me ronca Si me voy a empastillar pa' dar felpa Ese culo juquea como fenta Tu querías perreo baby pues toma Yo tengo el punto, ven pa' que comas Que el asunto es que estás bien dura Y quiero hacértelo sin censura Agárrate en peso, el pan a tieso Un par de peso y le meto grueso No tiene estrecho y pa' ahí no hay yeso Ni tú ni yo de aquí salimos ileso Dímelo Clemente, la baby la rompe Paralize Ainex, mames cuatro ponte Están fronteando y no tienen con qué Cantar como Donche, diablo a los porches Esto pa' que rompa, que te voy a castigar si me ronca Si me voy a empastillar pa' dar felpa Ese culo juquea como fenta Esto pa' que rompa, que te voy a castigar si me ronca Si me voy a empastillar pa' dar felpa Ese culo juquea como felpa Yeah, oye Camilo Clemente y Sainex Esto pa' que rompa El hierlo No la viste venir Del flow Del flow Gracias por ver el video.